En Santa Rosa de Cabal, el club presente y futuro santarrosano de atletismo y el equipo riceraldense de fútbol para invidentes realizaron actividades conjuntas de entrenamiento que tanto atletas como futbolistas les sirvió para mejorar sus habilidades tanto físicas como sociales. Se trata de que todas las personas de Santa Rosa de Cabal y del departamento riceral de Colombia logren vincularse a una actividad deportiva, no importa la situación física o limitaciones que lleguen a tener, esto se hace para dar ejemplo, para que los niños de la escuela de atletismo desarrollen ese sentido de colaboración, de que tenemos que servir, el espíritu de servicio es primordial en el deporte. En este proceso llevo cinco años, ha sido un proceso arduo, ha sido un proceso difícil porque conseguir estas personas y enseñarles el deporte que ellos no conocían, porque ninguno de ellos había practicado el fútbol para ciegos, ha sido para mí un reto, ha sido un reto y ha sido un sueño hecho realidad. Para los integrantes del equipo riceraldense de fútbol para invidentes, el deporte se convirtió en un mecanismo para salir adelante y detener metas fijas, incluso superando dificultades más allá de las limitaciones físicas. Juan David, cuando Juan David apareció en nuestras vidas, pues hizo una convocatoria para empezar a conocerlo del fútbol para discapacidad visual, hizo unos llamados y el primero que asistió fui yo, la verdad no me gustó, yo veía que me tiraba el balón y como que no, todo para mí, pero entonces al cabo del tiempo pues aprendí más, ya convidé más amigos, que tenía ya unos conocidos de discapacidad visual, los invité y nos fuimos integrando más y ya pues gracias a Dios ya tenemos un club y representamos muy bien a Rizar Alta. Bueno, desafortunadamente en la actualidad no contamos en el departamento de Caldas con una liga deportiva para personas con discapacidad, entonces esto me crea la necesidad de trasladarme hasta Rizar Alta. Soy un joven que le encanta el deporte, que le gusta siempre buscar una oportunidad para destacarse y pues sabiendo que no existe en Caldas esta oportunidad, he decidido trasladarme por invitación de algunos amigos residentes en Rizar Alta y venir a compartir con ellos esta experiencia tan maravillosa que es el fútbol para ciegos. El equipo de fútbol para invidentes de Rizar Alta prepara su participación en la jornada de este fin de semana en la liga vallecaucana de fútbol para invidentes y donde participarán como invitados. Pues la verdad ellos todos los días me lo agradecen, todos los días me lo agradecen que haya llegado a sus vidas a presentarles la parte deportiva, que les haya enseñado que ellos pueden realizar cualquier tipo de actividad, no solo deportiva, ellos pueden realizar su parte laboral, su parte educativa sin ninguna complicación, lo único es dar ese paso adelante y saber que se puede, saber que se puede, no importa la discapacidad, no importa la limitación que tenga, creo que todo está en la actitud. ¡Gracias!